Bien amigos del curso de Word, en esta ocasión vamos a aprender cómo aplicar bordes y cómo aplicar sombreados a los párrafos en Word. Primero que todo vamos a insertar un párrafo de ejemplo, vamos a darle igual, RAND5,6. Vamos a cerrar paréntesis y Enter. Ya está, ya tenemos un párrafo de ejemplo. Vamos a darle CTRL INICIO para ir al principio de la pantalla. Al inicio del documento vamos a darle un Enter y vamos a crear un título. Presionamos CTRL T para escribir un título centrado. Vamos a ubicarnos en el principio del segundo párrafo. Damos un Enter. De igual manera presionamos CTRL T. Y de esta manera también en este texto. Bien, vamos a justificar los párrafos. Para ello nos ubicamos sobre el texto y hacemos clic en el botón de justificar. De esta manera. Nos aseguramos que los párrafos estén justificados. Bien, para aplicar bordes vamos a ubicarnos en el párrafo, bien sea este párrafo de acá o el título, ya que cada marca de párrafo, recordemos que cada marca de párrafo nos indica un párrafo. Si nos podemos ubicar dentro del texto, vamos a ir al botón de bordes y sombreado, que es este que encontramos acá. Desde aquí nosotros vamos a poder aplicar borde inferior, que sería este, un borde debajo del texto, o borde superior, también podría ser este, o borde izquierdo, que haría la línea de acá, o el borde derecho, que haría esta línea. De esta manera podríamos tener nuestro título con un recuadro. Si le damos sin borde, los podemos deshabilitar. También es posible hacer bordes internos, claro que es más cuando tenemos tablas. En este caso para los párrafos no aplicaría. Para seleccionar el tipo de borde, porque hay diferentes tipos de borde, vamos a tener que ir a bordes y sombreado. De esta manera nos va a aparecer este menú, en el cual nos va a permitir seleccionar entre una galería más completa de bordes. Vamos a poder escoger bordes dobles, continuos, discontinuos, gruesos, delgados, y cada borde se puede personalizar. Por ejemplo, si yo escojo este tipo de borde, puedo también elegir el color y el grosor. Una vez tengo aplicado, podemos observar que aquí lo aplica dentro del título. Vamos a darle a aceptar. Quedaría de esta manera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este párrafo, nos vamos a ubicar. Vamos a ir a bordes y sombreado. Vamos a ubicar, por ejemplo, un borde con sombra, que sería este. Simula una sombra en la parte derecha. Vamos a aceptar y quedaría de esta manera. Entonces es posible a cada título o a cada párrafo aplicarle un borde personalizado. Por ejemplo, vamos a aplicarle un borde doble, pero vamos a hacerlo un poquito más grueso. Entonces seleccionamos acá el grosor y podemos aplicarle otro color. Miramos cómo queda con un azul, más colores. Escogemos un azul. Y ya está. Vamos a aplicarle a este párrafo un borde únicamente en la parte izquierda y en la parte derecha. Vamos a bordes y sombreado. Escogemos primero el tipo de borde. Y lo vamos a deshabilitar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Quedaría solamente en la parte izquierda y en la parte derecha. Esa es la forma, entonces, como podemos aplicar diferentes tipos de bordes a nuestros párrafos. Vamos ahora a aplicar sombras. Las sombras es lo mismo. Seleccionamos el párrafo, en este caso este primer párrafo. Y vamos a ir al botón de sombras. Vamos a aplicar una sombra. Simplemente hacemos en el color. Todos estos elementos se encuentran en el grupo inicio, en el grupo párrafo. Ahí encontramos el botón para aplicar las diferentes sombras. Nos ubicamos en el texto. Y escogemos el tipo de sombreado que le vamos a aplicar. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Basta solo con ubicarse sobre el párrafo y él le aplica totalmente el color. Una opción que maneja también cuando seleccionamos un texto y aplicamos bordes. Es la opción de que si seleccionamos un borde. Vamos a seleccionar este borde un poquito más grueso. Observen que acá en esta parte dice aplicar a párrafo. Si nosotros en cambio le decimos a texto, esto quiere decir que ese borde de cuadro va a quedar muy cerca al texto. Diferente a como lo aplica acá al párrafo, aplica el borde al ancho de las dimensiones de las márgenes. Mientras que cuando se aplica texto es muy cercano a la palabra. Es decir que podría seleccionar también una palabra e indicarle que me haga un borde. Aplicamos bordes y sombreado, vamos a aplicar un borde con sombra. Pero en este caso la opción que está seleccionada es aplicar a texto. Significa que lo va a tomar solamente la palabra. Entonces como se pueden dar cuenta, el borde se puede aplicar al párrafo completo o párrafos y al texto. Si observamos esta opción también tiene, volvemos acá, bordes y sombreado, el borde de la página que también se puede aplicar desde acá. Va a ser un borde alrededor de la hoja. Vamos a escoger un borde, por decir algo este borde triple. Vamos a escoger el color, digamos que lo queremos en rojo. Y dice aplicar a todo el documento. En este caso lo que va a hacer es que lo va a aplicar alrededor de la hoja. Quedaría de esta manera. Entonces también es otra opción que vamos a encontrar en bordes y sombreado, haciendo clic en la pestaña, borde de página. Y una característica que casi nunca se usa es que se pueden seleccionar como bordes de página, objetos, imágenes, que darían este aspecto. También lo pueden utilizar para una tarjeta de presentación, realmente la opción no es muy conocida, pero la trae el programa directamente. Entonces la pueden probar, pueden usar las opciones que trae. Veamos este. Ese sería un borde a la página. Entonces borde al párrafo, borde al texto y borde a la página. Y los sombreados para el texto y para el párrafo. Eso sería todo.